Si tu maligno pues de vida estás, quieres que haces de paz. Después del lanzamiento del EP y la partida de Isamu a mediados de 1986, llegó el momento de una decisión muy importante para el grupo, la cual fue buscar integrantes que refuercen la banda para la nueva formación de Metalmorfosis. Yo tenía en ese momento muy clara la situación en sentido de que no iba a ser una tarea fácil. Ya habíamos pasado por esto en la formación del grupo y habíamos visto lo complicado que era conseguir músicos en la ciudad de La Paz para un proyecto de rock. Por otro lado, también yo estaba muy consciente de que Isamu era una baja tremendamente fuerte para el grupo. Además de ser uno de mis mejores amigos, Isamu tenía un papel muy importante en el grupo, tanto a nivel compositivo como en el look y en la imagen del grupo. Pero además de esto, él cumplía una función muy importante internamente en la banda, ya que hacía como un puente entre lo que era la dirección del grupo, que la llevábamos prácticamente yo e Isamu, y el resto de los chicos. En cierta manera era como un mediador. Es por eso que la baja de Isamu realmente a mí me preocupó mucho y me hizo pensar en que iba a ser muy complicado que podamos encontrar un reemplazo que esté a la altura de Isamu. Algunos amigos músicos se acercaron al grupo e hicimos algunas audiciones de alguna gente que estaba vinculada con la música, pero no pudimos encontrar nada interesante. Es así que en ese momento surgió la idea de invitar a los primos Medrano, Milko Terrazas, bajista y Juan Carlos Medrano, guitarrista, que habían sido parte de estos proyectos Estragos y Argos. Ellos se habían quedado sin cantante, porque ambos proyectos habían durado muy poco tiempo, justamente por los cambios de cantantes, y en ese momento se encontraban libres. Es así que yo pude hablar con ellos, hacerles la invitación, les pareció interesante, pero dejamos una posibilidad muy clara y abierta de hacer una prueba por un tiempo y ver qué es lo que pasaba, ya que ellos tenían pensado volver a montar un nuevo grupo. Con esa condición empezamos a trabajar juntos, tuvimos que adaptar un poco el look de la banda, el sonido, el repertorio del grupo. Ellos venían de una banda que estaba muy acostumbrada a hacer Iron Maiden. Yo recuerdo que reforzamos el repertorio con algunas canciones de Maiden, algo de Rat, algo de Dio, y en muy pocas semanas Metal Morphosis estaba lista para el debut con esta segunda y nueva formación. Recuerdo también que en ese momento surgió la posibilidad de un debut. ha debido ser por septiembre de 1986 en que se organizó en la Fera Internacional de los Andes en Las Cholas un concierto por una institución y en realidad era un show doble en que iba a estar collage y Metal Morphosis. Por supuesto que tomamos esta opción para que sea el debut del grupo y nos presentamos en este concierto. Fue un show bastante bueno. Nosotros entramos primero y presentamos en esa ocasión a la nueva formación del grupo. Recuerdo que pudimos tener muy buen sonido. Cada grupo fue con su equipo. Nosotros pudimos hacer sonido con nuestra propia batería. y así quedó el retorno de Metal Morphosis con esta nueva formación. Pasaron muy pocas semanas en 1986 para que nos invitaran posteriormente a viajar a la ciudad de Cochabamba para participar en un festival de metal en que se había tratado de invitar a bandas representativas de varias ciudades del país. Y en el caso de La Paz nosotros íbamos a participar junto a Trono Azul. Esto se concretó. Pudimos viajar a la ciudad de Cochabamba para este festival en que participaron muchas bandas. Recuerdo que nos fuimos con batería propia. Nos fuimos con un pequeño staff de gente que en ese momento ya teníamos un pequeño equipo de amigos que nos acompañaban con el tema de la pirotecnia. Incluso pudimos viajar con algunas amigas que también nos hicieron el aguante. Y una parte del grupo se fue en la movilidad de Vlad y del laterista y la otra pues nos fuimos en flota recuerdo junto con los chicos de Trono Azul. Este show fue un show muy poderoso y muy provechoso para todas las bandas. Metalmorfosis fue muy bien recibida en Cochabamba. Al igual que Trono Azul recuerdo entre las anécdotas de este concierto que lastimosamente se perdió nuestra bandera que estuvo colgada en el coliseo y no la pudimos recuperar. Y otra de las anécdotas desagradable fue que era muy común en esas épocas que los empresarios no lograran cubrir sus costos para pagar a los grupos. Es así que antes del concierto nos dijeron que no se habían vendido y las entradas necesarias, etc. Y recuerdo que nosotros tomamos una posición muy firme y muy drástica en que si no se cubría el caché antes de subir al escenario el grupo no se iba a presentar. Así que finalmente tuvieron que lograr las gestiones para poder pagar a la banda y para que nos presentemos en esa ocasión. Volviendo a La Paz nos encontramos con la noticia de que Juan Carlos decidía abandonar el grupo justamente para emprender proyectos personales. Milko iba a quedarse un tiempo más con metalmorfosis y pues ahí realmente nos dimos cuenta que el tema de la química y el tema de la fusión y de poder compenetrarse dentro de una banda de un músico invitado no era nada fácil. En enero de 1987 nos llegó una importante invitación de la ciudad de Potosí para un concierto de metalmorfosis dos días consecutivos viernes y sábado en esa ciudad en el Teatro Quinto Centenario. Recuerdo que aceptamos esta invitación y empezamos a trabajar en adaptar el repertorio del grupo simplemente con una guitarra para hacer un cuarteto y podernos presentar en esa ciudad. Una de nuestras condiciones fue en ese momento viajar con nuestro staff y también poder viajar con el equipo propio con nuestra propia batería y también con el sonido Ampex desde La Paz. Esto por suerte fue aceptado así se dieron las negociaciones y pudimos hacer posible este viaje. Recuerdo que el concierto el primer concierto fue un éxito a pesar de que en ese momento había algunos problemas no recuerdo si eran sociales y también climatológicos por lo cual casi se cancela el segundo concierto al día siguiente. Finalmente decidimos hacerlo con muy poca gente fue un show bastante pequeño como el 50% del show que habíamos tenido un día antes pero justamente ese fue el show que logramos grabar en directo y fue el show que finalmente se pudo incluir en este disco que salió el año 2020 Los Archivos de Metalmorfosis en que pudimos incluir justamente este show de Potosí el show del Rock Ball algunas entrevistas con Gabriel y mi persona de radio y también pudimos compartir con la gente algunas cuñas radiales de la época. El concierto realmente fue una experiencia muy linda la gente en Potosí nos recibió muy bien en la vuelta tuvimos algunos problemas no pudimos irnos directamente hasta La Paz así que tuvimos que irnos a Sucre y de Sucre hacer una conexión para llegar a la ciudad de La Paz en La Paz nos encontramos ese mismo año con una muy mala noticia y es que cuando el grupo había grabado el EP de Metalmorfosis originalmente teníamos pensado grabar un disco de 12 pulgadas un maxi single de cuatro canciones es por eso que se registraron cuatro tracks dos de ellos se habían quedado afuera Viaje Infernal y el cover de Bansai Duro y Potente estas canciones habían quedado grabadas todas sus bases junto a Isamu y los chicos y en realidad lo único que nos faltaba era ponerle algunos arreglos de producción arreglos musicales hacer algunos arreglos en las voces y lo teníamos prácticamente listos para lanzar un segundo EP del grupo lastimosamente en ese momento nos dieron la noticia de que no aparecía en la cinta máster recuerdo que se buscó por todo el estudio de Eriva y lamentablemente nunca apareció se tenía en esa época y ha sido una muy mala costumbre de las discográficas en Bolivia rehusar y borrar las cintas para grabar encima nuevos proyectos cosa pues que nunca se debería haber hecho y se deberían haber conservado los proyectos en su totalidad lastimosamente por este descuido de Eriva se perdió esta oportunidad del segundo disco de Metalmorfosis que nosotros la queríamos lanzar en ese momento y tuvimos que dejar de lado este EP y continuar adelante justamente es en este viaje que nos dimos cuenta pues que así como Milko no estaba muy contento con la banda nosotros tampoco estábamos muy contentos con él así que finalmente llegando a La Paz se tomó la decisión de separarnos de Milko él tomó su camino y el grupo nuevamente se quedó sin bajista y sin guitarrista es justo en ese momento en que pues empezó a llegar como una crisis interna en el grupo este desaliento cada uno empezó a hacer un poco las cosas por su lado que empezó a deteriorar mucho la relación interna que teníamos en la banda a mediados de 1987 nos enteramos en la ciudad de La Paz que el grupo Carter Producciones de Santa Cruz iba a organizar un festival nacional llamado Rock Ball este festival iba a ser durante dos días en el Coliseo cerrado y la idea de este festival era realmente armar un concierto un show de primera categoría trayendo sonido desde Santa Cruz justamente para cambiar y superar todas las deficiencias y todos los problemas que había tenido anteriormente trilogía en sus visitas a los festivales y a la ciudad de La Paz el grupo lastimosamente estaba parado en ese momento yo personalmente esperé que la gente de esta productora se acerque conmigo para ver alguna posibilidad a pesar de que en ese momento estábamos totalmente distanciados y parados con el grupo cosa que no pasó fueron pasando las semanas y me di cuenta de que no iba a ser posible de que ellos me contacten es así que en ese momento tomé una decisión muy importante ya que me di cuenta que era importantísimo que Metalmorfosis pueda participar de este festival las cosas en el mundo del rock en Bolivia habían cambiado bastante se había deshecho ya Stratus se había disuelto Luz de América y justamente ya estaba en pie su nuevo proyecto BJ4 que iba a estar en el festival Collage de Pucca también se había separado y él ahora estaba con un nuevo proyecto que se llamaba Puccas pero realmente en este festival iba a estar concentrado y reunido lo mejor del rock nacional es así que me di cuenta también de que las cosas en el grupo andaban bastante mal no íbamos a poder encontrar muy fácilmente a la gente que estábamos buscando y también empecé a ser mucho más consciente de que pues la pérdida de Isamu en la identidad del grupo era algo bastante difícil de solucionar además de tener que preparar nuevas canciones y grabar ya que el objetivo del grupo era hacer un LP es entonces en ese momento que decido que tal vez se había cerrado el ciclo para Metalmorfosis y que era el momento de despedirse conversar con el resto de la banda y comentarles esta situación hubiera sido tremendamente inconveniente y muy posible iba a dar lugar a no presentarnos en el festival o que la banda trabajara con muy pocas ganas y con muy mala onda en el escenario es por eso que tomé la decisión de mantenerlo off the record en secreto preparar la despedida de Metalmorfosis y presentarnos en el rockball pude hablar también con Giovanno Salas bajista del grupo Dieziray que no sé muy bien por qué no estuvieron invitados a ese festival él aceptó hacernos el apoyo y tocar como invitado en este concierto que simplemente iban a ser 45 minutos eran 8 canciones que teníamos que presentar el tiempo que se nos había asignado y con toda esa información y con todo ese plan me lancé a hablar con los directivos de rockball recuerdo que incluso ya estaba parte de la primera publicidad en las radios y que ya había salido el primer flyer del festival cuando pude hablar con ellos pues me indicaron que sí que sabían de la existencia del grupo pero que tenían entendido de que el grupo estaba en receso es así que en ese momento pues les dije que sí que estábamos en receso pero que tranquilamente con un bajista invitado nos podíamos presentar en el festival de esa manera en ese mismo día se concretaron las gestiones se firmó el contrato e inmediatamente metalmorfosis fue anunciado en el cartel recuerdo que yo hablé con los chicos y les conté la super noticia de que todo estaba armado y nos íbamos a poder presentar en este gran festival nosotros íbamos a estar incluidos en el en el line up del primer día del día viernes y presentamos un repertorio que básicamente fueron nuestras tres composiciones algo de ángeles del infierno varón rojo bansai y para cerrar teníamos paranoid de black sabbath que era justamente en el momento en que yo anuncié que el grupo no va más y que metalmorfosis se deshace recuerdo que en ese momento los chicos quedaron muy sorprendidos muy molestos en el escenario ya no pudo haber una una canción extra un encore que teníamos preparado que iba a ser duro y potente yo mis cosas ya las había retirado de camerinos y pues me estaban esperando amigos y mi gente para irnos a otro lado apenas terminaba el concierto y lastimosamente fue así como terminó metalmorfosis en esa su primera etapa yo vi por conveniente hacerlo y me pareció muy coherente y muy lógico con nuestro público ya que el grupo estaba pasando por una crisis muy difícil que era complicada salir adelante con con el proyecto y pues así como en un momento había formado y había fundado el grupo no necesitaba el permiso de nadie para tener que separar metalmorfosis en el rockball y así fue este concierto se transmitió por Stereo 97 recuerdo que los dos días se transmitieron y pues es este concierto también el que hemos incluido en los archivos de metalmorfosis este disco doble bootleg que lanzamos el año 2020 después del festival rockball llegó un tiempo de un distanciamiento entre todos los miembros del grupo y fue un tiempo en el que no tuvimos prácticamente contacto es en esa época en que Gabriel empezó a comprar algunos instrumentos y justamente empezó a componer el material para lo que después iba a ser su primer disco solista justamente en ese tiempo después de un año un año y medio no sé si fueron principios del 89 finales del 88 es que trilogía vuelve a visitar la ciudad la paz con la idea de hacer un concierto bastante grande en el teatro al área libre es en ese momento que los chicos de trilogía se contactan conmigo ya que pues existía la posibilidad de que metalmorfosis pueda participar y recuerdo que les tuve que dar la mala noticia de que el grupo estaba en un receso que no estábamos activos y que era bastante complicado podernos presentar en este show recuerdo que Glenn y Roy me insistieron bastante y me dijeron que realmente pues este era un buen momento para que el grupo pudiera reunirse y pudiera mostrar su música al realmente no existir un bajista Roy se ofreció en tocar el bajo como un músico oculto en cierta forma fuera en el backstage detrás del escenario y que con la condición de que podamos presentarnos en su festival es así que yo finalmente acepté y pues me tuve que contactar con los chicos para comentarles esta idea que finalmente fue aceptada y fue así que nos presentamos en este festival con un número muy cortito muy pequeño fueron nuestras tres composiciones y Paranoid de Black Sabbath recuerdo que no pudimos hacer ensayos simplemente hicimos una prueba una simple prueba de soundcheck y una una reunión en el hotel para darles una vuelta a los temas así de forma medio acústica y así nos presentamos ese día en este festival recuerdo también que Gabriel después de la primera o segunda canción se le reventó una cuerda y tuvo que mientras cambiaba de cuerda tuvimos que hacer un blues que duró unos buenos minutos pues de ahí nos quedamos simplemente Roy, Vladdy y yo ejecutando un blues hasta que Gabriel vuelva al escenario esa fue finalmente la última presentación en vivo de metalmorfosis después de esto volvimos a perder contacto Gabriel empezó a trabajar en su música y es justamente esta época en que retomamos un poco las charlas de poder hacer viendo la posibilidad de poder hacer algo y es en esta época que surge un tape con seis o siete maquetas que Gabriel ya tenía de su trabajo es también en esta época que aparece en escena Javier Monterrey ex bajista del grupo Prinks que había estado trabajando un poco con los chicos con la idea de volver a montar un grupo o bueno ser parte del proyecto de Gabriel recuerdo que esta época pues yo escuché las maquetas los demos no me gustaron mucho ya que iban por otro camino estas canciones no llevaban ya un poco la esencia y la personalidad de metalmorfosis las encontré muy parecidas a las cosas que en ese momento estaba escuchando Gabriel un poco un collage de cosas como Loudness Gary Moore Metallica Dauken y bueno pues no llegamos a nada en esa época yo empecé a trabajar en algunas melodías vocales que no le gustaron y pues por lo por lo pronto él ya había empezado a trabajar incluso en melodías vocales y con algunas letras es entonces en ese momento que realmente yo me di cuenta de que la cosa iba por otro lado ese disco muy difícilmente iba a poder ser metalmorfosis y Gabriel tampoco estaba dispuesto en dar un paso atrás estaba muy convencido de dirigir él un proyecto musical y de grabar sus propias canciones por otro lado pues yo no estaba dispuesto en ningún momento en dejar la dirección musical de metalmorfosis a Gabriel cosa que siempre había estado digamos dirigida por por mí y por Isamu o en todo caso pues y tratamos siempre de trabajar muy democráticamente con todos los miembros del grupo y lamentablemente pues decidimos dar un paso atrás en el proyecto es el momento que Gabriel toma la decisión de grabar y de pagar él incluso esta grabación ya que tengo entendido que no se llegó a una negociación con Discolandia para que el sello discográfico logre firmar el proyecto finalmente se hizo como un trabajo externo de grabación y Gabriel decidió pues trabajar en su en su amante gitano en su proyecto musical y es así que se lanzó ese disco en esa época por mi parte yo me quedé trabajando con con Javier en el bajo y pues fue allí que surgió el proyecto Platino que duró más o menos un año y medio y que fue un intento de hacer un pop metal en Bolivia logramos grabar un demo con la canción Te seguiré pero pues las cartas ya estaban lanzadas los grupos incluso en el mundo entero estaban viviendo una crisis la crisis de la final de los ochentas del heavy metal Udo había salido de Accept Rob Halford había dejado Judas Priest Motley Crue también tenía problemas con el cantante Bruce Dickinson había dejado Iron Maiden y la situación del heavy metal en Bolivia como en el mundo entero se venía en picada ese fue el proyecto que en ese momento intentamos hacer en La Paz ya no existía venues donde tocar ya no existían festivales y realmente fue un momento en que había que tomar decisiones rápidas en cuanto a lo artístico y en cuanto a lo musical así ha transcurrido la historia de metalmorfosis es entre 1985 y 1989 que ha sido la última vez que se presentó en vivo el grupo es importante destacar que en la década de los ochentas se han hecho muy pocas grabaciones de hard rock y heavy metal en Sudamérica por supuesto en Bolivia también son muy pocos los ejemplos de este movimiento y muy pocas las grabaciones profesionales que se han hecho junto con los sellos discográficos es así que podemos mencionar el disco de Stratus el EP de Trono Azul el de Metalmorfosis el álbum de BJ4 y ya llegando a finales de los ochentas el EP del grupo OM es también muy importante destacar que la música tiene que ser registrada en su momento les pongo un ejemplo el movimiento punk que tuvo una duración tremendamente corta después de que se separan los Sex Pistols en 1978 ya hablamos de un post punk o sea que el punk verdadero estuvo prácticamente entre 1975 y 1977 las cosas y las bandas tienen que grabar en su momento porque si ese momento se pasa los cambios musicales los cambios de la industria llegan y las cosas quedan a destiempo es por eso que yo creo que el logro de Metalmorfosis de haber podido registrar el demo y este EP han dado su importancia y gracias a eso han logrado que muchas personas hayan estado buscando nuestro trabajo hicimos el trabajo lo mejor que pudimos en esas épocas no olvidemos que no teníamos ingenieros de grabación de primer nivel no pudimos contar con un productor que pudiera ayudar a que el sonido pueda ser mucho más grande y pueda tener mucho más peso y prácticamente los grupos lo hacíamos todo las discográficas simplemente ponían el equipo y trataban de ahorrar en lo máximo posible y prácticamente no haciendo un trabajo de excelencia y las bandas terminábamos dando todo lo que podíamos es así que con el transcurso del tiempo este disco empezó a tener mucha importancia es un disco que en su momento se editó simplemente con mil copias las cuales se acabaron a los dos años de haber lanzado el disco y pues fue hasta 2009 en que se edita un CD bootleg con las dos canciones del EP en Estados Unidos posteriormente también se edita otro cassette bootleg no oficial con las dos canciones del EP y más el demo al igual que el CD ambos formatos salieron con esas cuatro canciones y pues es ahí que esas gracias a esas dos piezas yo creo que mucha gente empieza a buscar nuestro material y empieza nuestro material a llegar más allá de las fronteras es por eso pues que en el año 2000 yo decido lanzar el disco archivos para compartir con toda la gente todos mis archivos personales y mostrar cómo realmente sonaba en vivo el grupo en esa última época básicamente nuestra presentación en Potosí y la del Rock Ball algo de entrevistas y algo de material de memorabilia de algunas cuñas radiales de la época este disco se lanzó simplemente en una edición limitada de 160 piezas y se ha agotado totalmente vino acompañado de un póster una réplica del afiche que usábamos en esas épocas en nuestros conciertos un nuevo collage de fotos la biografía oficial del grupo y un par de stickers esta edición fue la que me entusiasmó y me animó para poder hacer posible la reedición del vinil ya que muchísima gente se puso en contacto conmigo y me comentaban que estaban buscando el disco el cual obviamente en edición original ya había llegado a un precio bastante alto en algunas plataformas de colección es por eso que pues empecé el proyecto el año 2021 este año fue un proyecto bastante largo en el que pues inicialmente se tuvo que lograr un contacto con la discográfica para ver la posibilidad de la licencia finalmente de la compra del máster y de lanzar al mercado pues un segundo trabajo de Metal Morphosis Records el cual ha sido la reedición de LP de Metal Morphosis hemos trabajado en este disco mejorando lo máximo posible el arte logrando hacer una adaptación una adecuación y una modernización del mismo y finalmente editarlo en dos ediciones una splatter rojo con negro y la otra que es una edición plateada una edición de 300 copias para toda la gente que durante todo este tiempo ha estado buscando el disco de Metal Morphosis también le hemos hecho un inserto que trae la foto original la biografía del grupo los nuevos créditos y las letras de las canciones no me queda más que agradecer a toda la gente que ha participado y ha colaborado en este biodocumental con la historia de Metal Morphosis pero más que nada a todos ustedes quienes han sido nuestra fuerza nuestro aguante y quienes han mantenido viva la llama del grupo Metal Morphosis durante todos estos pasados años es indudable que el rock ha sufrido muchas transformaciones y que ha pasado por muchísimos géneros es un hecho que el rock ha sobrevivido y sigue hoy vigente porque somos de metal larga vida rock and roll allá rock and roll Momento de sensualidad